El lunes 13 comenzamos con la entrega de los bolsones escolares. Saben que nosotros entregamos desde jardín y preescolar hasta quinto año. Así que bueno, ya están todos notificados y por este medio para que los afiliados vengan a retirarlo. Y aparte vamos a entregar un bono para la compra de remeras a cada afiliado, a cada hijo de cada afiliado, para que lo hagan en la empresa al aire o en Mundo Free. Bueno, y como nuevo beneficio y después de una charla con los compañeros de la comisión directiva, resolvimos este año empezar a entregarle a los chicos de jardín y preescolar. Sumamos a los que ya entregamos, siempre que era de primer grado o quinto año, este año incluimos los de primario. Muy bien. ¿Cuántos bolsos en líneas generales se entregan? ¿Qué total hay? Esta vez hay 150 bolsos. 150 bolsones, bueno, con todo material obviamente que todos los años carpetas, hojas, lapiceras, todo lo de primera necesidad que casi siempre terminan el año con todo lo que le entregamos. Qué buena esta ayuda del gremio, del sindicato, porque hoy ir a comprar, nos decía un papá, un bloc de hojas, una carpeta, algunas fibras y algunos resaltadores gastan 5.000 pesos en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Y nosotros, sumado a eso, a los bolsones de los niños de tercer grado le damos un diccionario y a los bolsones de los chicos de séptimo grado le damos una calculadora científica, ya pensando en la escuela secundaria. Así que hay bolsones que están rondando los 15.000 pesos y hay bolsones de los grados más altos, ¿no? Hay bolsones de 10.000, pero con buenas hojas, con buenos materiales, como siempre, nosotros le entregamos a nuestros afiliados. Bien, ¿a partir de qué hora el lunes 13? De las 7 de la mañana, de 7 a 15 y de ahí, porque en teoría el 1 de marzo empezarían las clases, así que tienen tiempo para venir a retirarlo, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Sandra, por otro lado, ¿se aproxima un feriado? Se aproxima el feriado del carnaval, que es el lunes 20, 20, 21. Así es. Bueno, como todos los feriados, no laborables, son feriados nacionales, se pagan, el que trabaja se tiene que pagar con el día de feriado, así que... ¿El día de feriado pagar significa el 100%? El 100%, ese es el día. Así que si un trabajador, un día cobra, no sé, laboral 6.000 pesos, ese día cobra 2. Exactamente. Se paga como día de feriado. Bien. Así que bueno, ya para todos los que se vayan anticipando, los que puedan aprovecharlo el fin de semana largo. Bien. Los que están preguntando, también les hemos avisado a todos los afiliados, cómo es el sistema, que no están obligados a trabajar si no quieren. Ninguno de los dos días. Ninguno de los dos días están amparados por la ley. Bien. Y si trabajan, no cobran doble. Bien. ¿Y tienen entendido que va a haber muchos lugares que abren, Sandra? Y los supermercados y eso generalmente, aunque sea a mediodía, abren, pero la mayoría se los toma. Muy bien. Estamos en época de vacaciones, así que... Bien. Un descansito más. Un descansito más, después en marzo comienza toda la actividad normal. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.